¡Oh! ¡Me asustaste! Una pregunta personal. Dale, personal. ¿Te gusta el yogurt natural o el de soya? Me gusta el yogurt natural. Me encanta lo natural. Bombastic Side Eye. ¿Saben qué? Tengo un tremendo culazo. Las personas que tienen un tremendo culazo son unos dioses. No me gusta salir de la casa, pero cuando salgo de mi casa veo un montón de culazos. Estoy agradecida con el arriba. Por beber moribundo y lleno de dolor. Sí, respi... ¡Bye, bye! De ese humo amargo de tu adiós. Desde que tú te fuiste yo solo. Tengo, tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Bueno, ahí va. ¡Right! ¡Let's go! ¡ih、 ई schme UP! Gracias por ver el video.